Vamos a visitar a doña Ana y a ver qué tal, cómo están y vos y va. ¿Ya venían los varios días no venir? Ya, eso es así. ¿Como un mes? Ay, no. ¿No va? No. ¿Cuánto? Desde antes de Navidad, ¿verdad? Sí. ¿Desde antes de Navidad no me he venido? Ya tiene como medio año ya. Rápido, pasan los meses, va usted. ¿Y cómo se siente ahora? ¿Cómo? Pues mire, don Neri, de aquí se lo hace a la parte que no me ha cerrado. No me ha cerrado. ¿Cómo así? O sea que yo tengo aquí una parte que no me ha cerrado. ¿Pero le supura o qué, no? Sí, todavía me necesito. ¿Y ahorraron por qué? ¿Quién será? Todavía esa parte no me ha cerrado. Pero ya parte grande. ¿Todavía? Sí, es como así. ¿Lo tiene pelado y no? Sí, yo siempre lo cargo vendado. Ah, lo tiene vendado. Sí. Ah, pero ya lo tiene, ya así como tenía. Ah, como tenía antes, antes todo aquel hoy no va. Es menos, pero sí, ya tengo otros días que me ha estado doliendo. ¿Pero qué será, coña Ana, si la operación fue totalmente un éxito, lo dijo alguien? Eh, pues eso no es que yo esté tomando pastillas fijamente como lo hacía, no. Bueno, porque ahorita no es el 13, el 11 de mayo tuve citas en el hospital, por eso vuelvo a la cintura, va a ir a las rodillas. Ajá. Eh, me dejaron ahorita, me dieron la receta y un papel para hacerme exámenes, porque dicen que es el veterinario, pero no me los he hecho, porque tengo cinta hasta para el 13 de julio tengo cinta ahorita. Pero, ya le digo, eso del 13, no, no es todo, solo es el 14 de julio, porque siempre me quedó que no me dio cintura. Y es raro, va. No, me volvió, Ana, disculpe, no tanta la molestia. Es la duda, Mato, ya, Ana. Es la duda, Mato. Sí, es raro. Bueno, ¿se acuerda que antes, ¿verdad, Emily? Ella tenía una gran llaga, pero llaga de aquí a las grandes. Pero gracias a Dios y al apoya a los suscriptores, se le hizo la operación y costó 15,500, ¿recuerdo, ah? Así es. Ya hace más de un año. Ay, Dios santo. Ay, es solo este pedacito. Solo es este pedacito. Ya tiene, ya tiene carnita. Ya tiene carnita, 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 ya tiene carnita. Sí, porque hay mucha mosca y como le quiera hay popó de... De ganado, todo eso. Exacto, ajá. Es cierto, usted. Y ahí por donde yo trabajo está una cochera que tiene mi primo. Tenga, cuidado. La comida no será otra situación también, porque, Homero, huevo es malo también, ¿qué soy yo? No, mira que yo casi no, eso sí no. Mi marrano tampoco. Comida de coche también, carne de coche, perdón. Sí. Carne de coche es malo, Homero. Ya te digo, aquí es donde me ha estado molestando, mire, porque no tenía así. Pero, no sé, ¿qué será ahí? Solo ese pedazo, el que me quedó, definitivamente que no me haya cerrado. Ya lo demás ya lo he cerrado. Sí, porque mira como tengo aquí. Como tenía antes, ahí era muy... Ahí, eh. No, no, mire, mañana. Sí. Ya le cerró todo eso. Ya le va a dar la piel, ya le va a... Sí. Solo es esta parte que no puso, no ha querido cerrar. Santo Dios. Pero eso fue desde cuando... Ya, 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 gracias, mi mamá. Ya, esto desde... Cuando venimos, o hace poco, o después la operación empezó. No, eso sí me quedó. Así me quedó. No, eso es que ya tenía todo desde aquí, ¿verdad, mañana hasta aquí? Sí. Pero esto solo le quedó esto. Lo demás, esto que ustedes miran aquí, como rosadito, ya es piel. Exacto. Ya es piel. Ay, ya es pura piel. Eso sí, ajá. Solo eso fue lo que no me ha cerrado desde la operación. Solo los rojitos que tiene aquí, chiquititos, como así. Sí, pues. Es que ya va... ¿Ya va a ser un año de la operación? Ya va. ¿Más digo yo? No. En... En julio. ¿En julio es el cumpleaños? Ajá. ¿Uno o vos? Uno. En julio fue la operación, mamá. ¿Y en fecha, te acuerdas? Ay, fue como el ocho o algo así. Ah, sí, doña Ana no se le olvida, es inalmitable para ella. Pero hoy en día, ¿cómo ha sentido usted la operación? ¿Cómo lo ve usted? Pues, para mí, como dijo aquel, yo vi en la operación, mamá, porque como yo estaba, ¿verdad? Este, entonces, póngale que todo esto aquí, aquí me ha llegado a mí. Ajá. Cuando me trajo, yo tenía un mollo aquí. Todo esto aquí ya es, solo es esa parte que a mí me quedó. Sí, pues, ya era raro, ¿va usted? Sí, pero de ahí, no, si era de salud, ya no. Pero no se echa un medicamento ahí o algo así. Pues, fíjese que no, lo único que yo he tenido es la forma de cerrar, que la mamá se echó de trabajo, fómela cuando se la ves pasar, pero ya no van a seguir echándome como eso y a matarme. Sí, pues. Entonces, si yo me la sigo aplicando ahí, me dijeron que a mí me va a seguir, me va a crecer eso y tal vez por eso es que no me ha cerrado o no sé por qué es ese caso que no me ha cerrado. Sí, pues, no, pero es una mala circulación todavía, tenga ahí perdida, dijo Ali. O tal vez, sabe. Sí. Y es raro, ¿va? Sí, porque, o sea, yo pienso que no debería haber nada, pues, seco todo, pienso yo, con la operación. Pero no, bueno, que ya no lo es como así, ¿verdad? Sí, ya es. Usted, pero, solo así se mantiene o se le empeora más o se le hincha, inflama, ¿eh? Desde que me, después de la operación, solo así lo he tenido. Después de la operación, así, seguido. Ajá, que todo me llenó, solo eso me quedó así, así está. Y eso le duele todavía. Pues, fíjese que tengo como tres días y que me ha estado doliendo un poquito, pero de ahí más antes, ¿no? Y en la noche no le pulse a eso, no le danle... No, fíjese que en la noche, en la tarde que vengo, yo me curo y como ya me acuesto un rato en la maca y todo. Eso le iba a decir ahorita, cuando usted toma reposo, siente que cambia el dolor, no le da igual. Pues, fíjese que a mí realmente lo que me va a estar molestando son las rodillas. Esto tengo como tres días que me ha hecho así, nada mal, ¿verdad? Pero de ahí más, de que me doliera, me doliera como me doliera antes y no. No. O sea, sí, ya aguanta caminar usted más. Sí, por eso eso, como le digo, a mí no me molesta hoy dolor, de ahí no me molesta. Solo en las tardes, a veces donde ya se me enfría la sangre, ya ves que me ha hecho así, nada mal. Pero yo pienso, a ver mucho, caminaron ya, por eso digo yo, se recarga mucho y piensa, pienso, no sé, vas a ver. Pero de ahí, que yo tome pastillas, por eso no. Lo bueno que hace, ya se le mira más contenta, porque antes sí se quejaba bastante por el dolor. Yo a veces sí tomo pastillas, pero es por el dolor de la cintura, de las rodillas, nada, pero de ahí por eso es mentir, sí. Ya se siente como una nueva vida, usted dijo él, una nueva persona para mí. Yo le digo a mis hijos, verdad, que yo me lo veo y digo, pues no, no me ha cerrado, pero ya no es el mismo sufrimiento de antes. Porque antes no voy a ni levantarse, va. Antes yo tenía todo, yo no había un sufrimiento bárbaro del dolor y vermelos, así, verdad. La pura cara de mí, cuando yo lo miraba, dije, ay, Dios mío, la señora, así de ahí. Nada, no sé, quiere ver tanto esto a usted, pero a Dios gracias, hay una solución. Sí, exacto. Y a los suscriptores, va, porque una suscriptora que apoyó bastante en eso. Sí. Y qué bendición, por todo, yo se logran el salido, yo sé que siempre quedó como algo leve, todavía por el momento puedo decirlo. Sí, pero primero Dios o medicamentos o algo, pues, se logran secar, pienso, vamos a ver o qué. Sí, 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 pero bueno, por lo menos eso ya cambió bastante a diferencia de antes. Sí, sí, ya cambió bastante, sí. Bueno, para nuestros amigos, también no la conocen, ella es doña Ana, ella sufría mucho de una mala circulación de las venas, pero la operación que se hizo, pues, cambió bastante hasta hoy en día, sí le sigue afectando, pero ya es algo más leve, aunque la verdad hubiera querido que no hubiera quedado nada, va, usted, ni siquiera frasos, va, pero, bueno, no sabemos qué está pasando a fondo, va, pero de igual forma, ella, pues, a pesar de todo, ella sigue, pues, luchando, pues, prácticamente por la vida, va, especialmente por su salud. Y así mismo, pues, Dios la ha bendecido grandemente y hasta se logró hacer ese techo, mire esta casa, se logró realizar con el esfuerzo, el apoyo y la bendición de todos los amigos seguidores de nuestro canal, se logró hacer ese techo y gracias a Dios, todo fue una bendición grande. Hasta hoy en día, pues, ella, pues, creo que está muy agradecida, va, está muy agradecida. Entonces, mi amor, no sé, es cierto, ¿eh? No, pues, ya tenía bastante tiempo de no venir a visitar a doña Ana, ¿verdad? Y qué bueno de que ya les amó en su mayoría lo de su pie, porque antes sí le dolía bastante, se quejaba constantemente del dolor, ¿verdad? Porque igual, este, a caso con dolor así es bastante... Suave, ¿verdad? Entonces, este, y también ella trabajaba y lo de su pie también le molestaba, ¿verdad? Entonces, ahorita, qué bueno que ya les amó en su mayoría, qué bueno que ya no siente todo ese dolor que hacía hoy en día, ¿verdad? Ella siente un poco más de alivio, y esperemos en Dios, ¿verdad? Que le siga recuperando, que se le termine desandando, pues... Que siga mejorando, mero Dios, mero Dios, mero... Sí... Bueno, entonces, doña Ana, no sé, pero algo he de decirle a usted ahí por... Antes de finalizar, dijo uno... Pues, va, yo estoy agradecida realmente con Dios, y de volverlos a ver hoy, va, nuevamente a ustedes, y no me canso, gracias a Dios, ¿verdad? Y a las personas que tuvieron el bien de ayudarme y que llevó a cabo mi operación, pues, definitivamente, va, que yo esté, que se me haya sellado eso, de no va, pero como estaba, es la mitad, ¿verdad? Ya se me recuperó bastante mi pie. Sí, fue. Que bueno, doña Ana, pues... Entonces, amigos, aquí estamos, pues, agradecidos siempre nosotros, pues, siempre agradecidos, o yo, personalmente, agradecido a nuestros amigos seguidores, va, porque... Gracias al apoyo de usted, pues, se logró hacer una buena obra de caridad en esta familia, especialmente doña Ana, que lo necesitaba, lo necesitaba mucho, y a Dios gracias, se logró. Ok, entonces, lo dejamos por acá, y muchas bendiciones ahí.